Vamos a ver rápidamente cáncer de cabeza y cuello. Un cáncer de cabeza y cuello clásicamente va a ser por proliferación incontrolada, proliferación incontrolada de las células escamosas. O sea, en este caso el tumor va a ser tumor de células escamosas, tanto si es tumor del cuello o tumor de la cabeza. Los factores de riesgo, vamos a dividirlos en los que son conductuales o los que son por infección. Entonces, factores de riesgo conductuales, esto es que el paciente utilice tabaco o que el paciente utilice alcohol. Factores de riesgo por infección, esto es si el paciente se infecta con el virus del papiloma humano, virus del papiloma humano, human papiloma virus o virus del papiloma humano tipo 16, tipo 16 o que el paciente se infecte con el virus de Epstein-Barr, Epstein-Barr virus, con el virus de Epstein-Barr. Y esto también termina en un cáncer de cabeza o cuello y de células escamosas. Obviamente el tratamiento va a ser por la restricción quirúrgica del tumor. Ahora, estos pacientes, los pacientes que vienen con expulsión a tabaco o expulsión a alcohol, tienen un fenómeno que se llama campo de cancerización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es, por ejemplo, cuando el paciente consume alcohol, pues toda la cavidad oral está expuesta al alcohol. O cuando el paciente utiliza tabaco, pues toda la cavidad oral está expuesta al tabaco. Toda la anastofaringe, por así decirlo, la anastofaringe va a ser expuesta al tabaco. Si el paciente consume alcohol, toda la cavidad oral está expuesta al tabaco. Entonces, tenemos exposición, vamos a poner esto, tenemos exposición, exposición difusa, exposición difusa de la mucosa, de la mucosa, en este caso de la cavidad oral. De la cavidad oral. Esto quiere decir que cualquier parte de la mucosa de la cavidad oral, en este caso, puede desarrollar cáncer. Y este van a presentar los pacientes, digamos, es un paciente que consume alcohol y viene con cáncer, digamos, cáncer de la lengua, por ejemplo, del lado izquierdo. Cáncer de la lengua del lado izquierdo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Cáncer del lado izquierdo, del lado izquierdo, por ejemplo, de la lengua. Y luego el paciente, años después, viene con cáncer, por ejemplo, cáncer de, digamos, del cuello, del lado derecho. Entonces, cáncer del cuello, cuello del lado derecho. ¿Por qué? Porque tenemos que todo el paciente se está exponiendo, o sea, cuando consume tabaco, cuando consume alcohol, pues todo el paciente está como expuesto al carcinógeno, está expuesto al carcinógeno. Entonces, pues tenemos un daño difuso, por ejemplo, de la mucosa. Y entonces el paciente va a venir con tipos de cáncer de cabeza y cuello separados en el espacio. O sea, el paciente, digamos, hoy viene con un tipo de cáncer de células escamosas, digamos, del cuello, por ejemplo. Y dos años después, unos años después, este paciente viene igual con un cáncer de células escamosas, por ejemplo, de la cabeza. Tres años después, digamos, viene con cáncer del cuello del lado opuesto, por ejemplo. Y así, ¿por qué? Porque todo el paciente en realidad se ha expuesto, pues, al alcohol o al tabaco. Y esto es lo que se llama campo de cancerización, que tenemos una exposición difusa, pues, en todo el paciente. En este caso, la cavidad oral, pues, es lo que más se expone a cuando el paciente consume alcohol o cuando consume tabaco. Entonces, cáncer de cabeza y cuello va a ser cáncer de células escamosas y va a ser, o por factores de conducto, o por factores de infección. Si el paciente tiene la conducta de consumir tabaco, consumir alcohol, esto predispone a tener cáncer de cabeza y cuello, de células escamosas. O si el paciente se infecta con el virus del Steinbach o con el virus del papiloma humano tipo 16, esto puede terminar en cáncer de cabeza y cuello, de células escamosas. Si es el caso de que el paciente utiliza tabaco o alcohol, se da un fenómeno que se llama campo de cancerización, que es que tenemos exposición difusa, principalmente de la cavidad oral. Eso quiere decir que el paciente viene con múltiples tumores, múltiples tumores de cabeza y cuello, solo que es separado en tiempo y espacio. O sea, el paciente va a venir, digamos, hoy con un tumor de cabeza y cuello o cabeza, digamos, de la cabeza. Dos años después viene con tumor de cuello, tres años después viene con tumor de la otra parte del cuello o así. ¿Por qué? Pues porque todo el paciente se expuso y ya obviamente no hay mucha probabilidad de que un cáncer se desarrolle al mismo tiempo que otro cáncer. Entonces empieza uno y luego avanza otro y luego avanza otro. Y así, este es el campo de cancerización. Esto nos lo preguntan como, ¿por qué un paciente viene con múltiples tumores, digamos, a lo largo de la vida después de consumir alcohol? Porque viene con múltiples tumores, digamos, de cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque se da el fenómeno de campo de cancerización. Aparte que el paciente puede tener tumores en otros lados, como tumor de vejiga, tumor de páncreas y cualquier otra cosa por el simple hecho de consumir alcohol. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias. 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 Gracias.